Hola hola aquí Leon y bueno el día de hoy les traigo un mod más, un mod script porque bueno estos mods están geniales, ok ahí estaba haciendo algunas pruebas pero bueno, como les digo les traigo un nuevo mod y como vieron en el título es un spawn de mobs, si de mobs en general lo que son pigman, zombies, skeletons y me parece que también arañas y bueno pero ese mod como funciona, ok que tienes que hacer o que como le haces o que pasa con eso y bueno la verdad es muy sencillo y muy genial a la vez ya que solamente necesitamos netherrack, esta de aquí, la colocamos en un lugar x y bueno ahora que haces, que haces, que tienes que hacer y con cualquier objeto no importa lo que tengas, una chuleta tocamos esto y se activa el spawn de mobs como pueden ver aquí ya salieron varios pigmans con un bloque en la mano, no se por qué no me pegan porque tengo el de flying survival así que no se preocupen, si no tienen algún mod de esos pues si los golpearán como si tuvieran espada de... oh y también lo genial es de que anochece para que puedan pelear sin ningún problema y bueno como pueden ver si pongo uno más se vuelven a generar ok se generan más, toco y se vuelven a generar y oh son muchos, son muchos oh muchos juntos, creo que nunca vi tantos pigmans pigmans juntos persiguiéndome y bueno no se por qué ahorita salen puros pigmans se supone que también salen zombies y demás no tengo idea de por qué pero bueno eso no importa mucho ya que el simple hecho de tener un spawn de mobs está increíble ahí está y bueno en sí eso es en lo que oh son muchos, son muchos es de lo que va este mod script que está increíble vean nada más incluso se me laguea un poquito por tantos pigmans en un mismo sitio vean nada más se me laguea tantito, casi nada lo bueno que mi tablet es excelente y bueno este mod script viene genial para los que desean hacer algún mapa de aventura o así ah se laguea o de ah no sé es que la infinidad para esto es inmensa al tener ya un spawn de monstruos les digo no sé por qué ah miren ese ya le salió espada no sé por qué solamente salir un pigmans en esta ocasión pero se supone que salen de todos 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 los mobs que son hostiles o sea sé que te atacan y se me laguea, se me laguea no 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 nos alejamos un poco y están atacando el árbol no y nada espero que les haya gustado mucho este nuevo mod script obviamente les dejaré la descarga en la descripción y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho dar like, comentar y nos vemos en un siguiente video ah y bueno la razón por la que no subí video ayer es porque bueno fue mi cumpleaños y me decidí tomar el día libre pero bueno no hay mucho problema ya que varios días he subido dos videos cuando dije que solamente subiría uno pero bueno es que me da muchas ganas de grabar cierta cosa cierto mod, cierta partida y por eso llego a subir dos lo cual no me afecta ni me quita ni me da más ni nada y bueno espero que les haya gustado una vez más no olviden suscribirse si aún no lo han hecho dar like, comentar y bueno aquí todos están como que en día de campo y también uno que otro me persigue y salaguea un poquito otra vez no olviden suscribirse dar like, comentar y nos vemos en un siguiente video hasta luego eh, fiesta, fiesta de pigmans oh, si, si, si no, son muchos no, donde estoy oh, muchas caras feas no, no